Este curso es para la obtención del carnet de manipulador de alimentos. Este carnet tiene una vigencia de 3 años y tiene validez nacional. Y está destinado principalmente a todas aquellas personas que manipulen alimentos, que trabajen en comercios, en verdulerías, carnicerías, que sean microemprendedores, a mozos, a personas que trabajen en bares, en restaurantes, transportistas de alimentos. Sí, todas aquellas personas tienen la obligación de obtener este carnet. Esto es, o sea, obligación decimos porque hay una legislación que es a nivel nacional del Código Alimentario Argentino que dictamina en un artículo que todas las personas que manipulen alimentos deben tener el carnet para hacerlo. Y además también invitamos a toda la población en general, No solamente a quien lo necesite como herramienta de trabajo, sino a todo el público, ya que es un curso muy interesante para hacer porque nosotros manipulamos alimentos de manera cotidiana, todo el tiempo. Entonces, bueno, por eso es importante que puedan participar. Lo que nosotros abordamos es alimentación saludable, un poco, también alimentación segura, que justamente es lo principal y lo que buscamos en realidad es que la gente sepa manipular alimentos de manera segura para evitar enfermarse. Esto lo hacemos a través de las cinco claves de Innocuidad, ¿sí? Limpiar y desinfectar todas las superficies de apoyo, o tanto sea algunos tipos de alimentos, bueno, cómo hacerlo. También lo que es higiene personal, mantener también a temperatura segura todos los alimentos, tanto sea refrigerado, súper congelado, o en lugar fresco y seco, cómo almacenarlos. Cocción completa de todos los alimentos, contaminación cruzada, que también es importante, y obtener materias primas y agua segura. Tratamos mucho todo lo que es enfermedades transmitidas por los alimentos, que digamos, no cumpliendo con estas cinco claves podemos enfermarnos. Es teórico y práctico ya que se toma un examen en el último día del curso. Por eso, este examen es muy fácil y, bueno, si se aprueba, ahí se le otorga el carnet de manipulador del MENTOS. Bien, lo que tienen que hacer es, o lo pueden hacer de manera presencial, en calle Boulevard Solís Díaz O Pardo, que es cabina sanitaria, de 7 a 13, de 15 a 20, esto hablo de lunes a viernes, o los sábados de 7 a 12, podemos inscribirlos, y si no, pueden mandar un WhatsApp al 3465-59-9095, mandando sus datos, y bueno, los inscribimos. Pero es importante que todas las personas se inscriban, porque la verdad que en nuestros cursos tenemos mucha concurrencia, entonces, bueno, por eso apelamos a que la gente se inscriba para que pueda participar.